Hola pastora, hola mujeres, ¿cómo están? Buenas tardes para todas. Bueno, es un privilegio para mí poder compartir una palabra con ustedes. Es una palabra que fue de bendición para mi vida y espero que lo sea para vos también. Esta palabra que te voy a compartir está en Proverbios 15, verso 17, y dice Es mejor comida de legumbres donde hay amor que de huevo engordado donde hay odio. Es una palabra un poco fuerte, ¿no es cierto? El Señor nos está hablando de un hogar y donde nos dice que es mejor comer verduras donde hay amor que comer un gran festín de carne donde hay odio. Y mientras leía estos versículos, el Señor me llevaba esto a nuestro hogar, a poder tener en nuestro hogar un tiempo con nuestra familia de paz, de amor. Creo que no hay nada más lindo que tener un hogar donde se sienta y se pueda palpar esa paz, esa tranquilidad, ese amor que lo encontramos solamente en el Señor, ¿no? Mientras leía esto, enseguida lo asocié con Proverbios 14.1, verso muy conocido por nosotras. La mujer sabia edifica la casa. Cada jueves nos conectamos a las reuniones y cada jueves aprendemos un poco más de lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Nos edificamos a diario lo que Él quiere para nosotras. Y como mujeres sabias que escuchamos y a la vez hacemos lo que el Señor nos dice, generamos en nuestro hogar un ambiente donde la familia se siente contenida, se siente amada, se siente segura, sobre todo en este tiempo, poder generar para ellos un hogar de paz, de tranquilidad, de amor. Y creo que eso es lo más lindo y lo mejor que le podemos brindar como mujeres, ¿no? Un hogar donde, si bien a veces hay circunstancias difíciles, ser sabias y siempre ir al Señor para que Él nos dé la salida a cada uno de los problemas y las situaciones. Depender del Señor siempre va a ser lo mejor para nuestra vida. Estar en contacto con Él, estar en intimidad, buscar en el Señor la respuesta y la salida a todo. Y también Proverbios 15.13 dice que el corazón alegre hermosea el rostro. Nuestro corazón transmite en nuestro rostro lo que hay dentro. Y si es un corazón alegre, es un corazón que está confiado en el Señor, en lo que va a venir, que no importa lo que yo veo a mi alrededor, yo estoy confiada en que el Señor tiene lo mejor para mi vida. Y esa alegría, ese gozo se transmite a los demás. Y aparte se hermosea nuestro rostro. ¡Qué mejor! Así que quiero dejarte con estos versículos diciéndote, mujer, vamos, adelante, continuemos, confiemos en el Señor, seamos mujeres sabias, edifiquemos nuestro hogar para bendecir a los que están a nuestro lado. Y sobre todo, que el Señor siempre sea el centro en nuestra casa. Espero que te haya bendecido este versículo. Te mando un beso grande. Y te extraño, extraño nuestro jueves de amigas, pero sé que dentro de muy poquito también vamos a poder volver a estar todas juntas. Bendiciones para todas. Bendiciones para todas. Bendiciones para todas. Bendiciones para todas.